En Colombia, desde hace cinco años, se ha celebrado el Día Nacional del Servidor Público, evento que tiene por objetivo reconocer las mejores iniciativas de los servidores públicos dentro de cuatro categorías, nacional, departamental, municipal y una categoría especial para los servidores públicos del sector salud. Giovanni Melendres, el primer lingüista sordo de la Universidad Nacional de Colombia, mágister en Educación y asesor de la Dirección General del INSOR, Instituto Nacional para Sordos, recibió el reconocimiento como mejor servidor público en la categoría nacional, gracias al desarrollo de una iniciativa que busca acercar el instituto a los territorios para generar confianza y fortalecer las capacidades de los líderes y lideresas de las organizaciones y de las asociaciones de sordos en el país. El INSOR, bajo la dirección de Melendres, lideró un encuentro con 60 representantes sordos de las organizaciones de sordos del país para compartir información relevante, accesible y de su interés sobre las principales decisiones que impactan a la comunidad. Esta institución establece diálogos sobre las posibilidades de acción para el desarrollo de procesos de asesoría y asistencia técnica a las ciudades y municipios para la inclusión social, económica y política de la comunidad sorda. La emergencia sanitaria declarada el pasado mes de marzo le exigió al Gobierno Nacional idearse modelos de trabajo que le permitieran continuar con su gestión para la atención a la ciudadanía. La Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública destacaron las mejores iniciativas de los servidores públicos durante esta pandemia para continuar cumpliendo sus funciones en beneficio de los colombianos. En palabras de Melendres, la capacidad de generar cultura, el respeto, la buena conducta dentro y fuera de los horarios de trabajo y reserva con la información que así lo requiera, hacen parte de las características que hacen a un servidor público ideal. Otros valores y cualidades que destaca son la búsqueda y generación del bien colectivo por encima de cualquier interés individual, creatividad e innovación para la resolución de problemas y la conciencia de su trabajo al estar al servicio de la ciudadanía. Somos Calidad, somos Orgullo UNAL. Para mí es un gran orgullo ser regresado de la UNAL. Además de su calidad, la búsqueda por la inclusión educativa y social para las personas diversas como comunidades lingüísticas y culturales, también pues la apertura a grupos de personas con discapacidad como yo, que soy una persona sorda. La UNAL apoya a todos sus miembros y los anima a asumir que pueden hacer cualquier cosa desde sus potenciales. Siento mucha gratitud por la comunidad de UNAL, especialmente por el grupo del Departamento de Lingüística y la Facultad de Medicina, en el Departamento de Fonaudiología y Lenguaje, y la Maestría de Discapacidad y especialmente por el Observatorio de Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad de la UNAL. Estoy orgulloso de ser egresado de una universidad pública como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital como profesional en Lingüística y Máster en Educación. Yo soy la muestra de que estudiar genera un cambio en nuestra vida y en la de nuestra familia. Me siento muy privilegiado por haberme graduado allí y es un gran honor, más ahora que apoyan a la comunidad sorda. En la interpretación de este texto, Mateo Bernal. Conoce este y otros motivos de Orgullo UNAL en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada. Somos Orgullo UNAL.